La experiencia puro motor del WRC llega gracias a baterías LTH y Superbaterías. Bueno José, se logra el objetivo, tercer lugar de tu clase. ¿Cómo valoras ya estar, haber terminado esta prueba tan dura y estar en la historia de los costarricenses? No, increíble, la verdad es que todo el equipo se esforzó al máximo para poder llegar aquí hasta donde estamos. Un rally demasiado duro, jamás imaginé que esto fuera a ser así, pero no, cada mecánico, mi papá, mis patrocinadores, mi copiloto, todos aportamos un granito muy importante y al final se nos dio el objetivo que andábamos buscando. ¿Qué sentías en los últimos metros de la última especial? Mucho de ustedes porque se me quebró una piecilla ahí en la caja, pero gracias a Dios se quedó pegada en tercera y bueno, llegamos ya. Bueno, tamaño susto. Bueno José, ¿qué le decís a toda esa gente que te ha seguido en Costa Rica y ese apoyo que también aquí en la ruta te diste cuenta que había bastantes chicos? Bueno, que demasiado gracias a toda la gente que me siguió, ¿verdad? Demasiado importante eso para mí, me motivó mucho a seguir siempre dándolo hasta el final y bueno, ojalá esto nos lleve a poder lograr proyectos más grandes, más apoyo, más gente detrás de este deporte y ojalá ir a buscar algo grande ahorita. ¿Notabas el apoyo durante la ruta? Las banderas ticas se veían por todos lados, era impresionante y bueno, eso lo llenaba uno de orgullo porque saber que vinieron desde Costa Rica hasta acá para verlo a uno es impresionante. José, ¿qué era lo que más te preocupaba durante la prueba en sí? O sea, lo que vos llevabas en la cabeza no puedo hacer eso. De todo, no maltratar el carro, no excederme yo porque si no me llevaba un accidente, eran muchos factores, yo creo que no hay uno solo que tuviera más importancia que el otro, sino que todos, una serie de factores que se juntaban para no tener un error. Bueno Andrés, se logra el objetivo, montar todo tu hijo, ya logra su primer rally, finaliza además en podio. Pero, como papá, ¿cómo te sentís en este momento? Bueno, la verdad es que bastante orgulloso y feliz. Como lo dijo él hace un rato, esto fue un trabajo de todo el equipo y de él también. Y se logró más de lo que habíamos planeado y estamos muy contentos. Vos con tanta experiencia también en WRC, ¿qué aporte diste al equipo en este rally? ¿Cuál fue tu aporte? Bueno, el aporte yo creo que ha sido durante mucho tiempo con él, apoyándolo en todo esto, pero lo que esta vez yo creo que vinimos muy bien preparados con el auto, vinimos muy bien preparados con el equipo que nos está respaldando aquí y todo lo que está detrás, ¿verdad? Creo que todos pusimos un granito muy importante para todo este trabajo. La experiencia puro motor del WRC llega gracias a baterías LTH y Superbaterías.